Voy desde aquí la próxima vez. ¿Hago algo? Aunque sea un palo. ¿No puedo coger esto? ¿Esta flecha? No la puedo coger. Esto tampoco. ¿Por qué será que cuando ocurra un desastre nunca tenga una espada en condiciones? Sí, es verdad. Bueno, es mejor que nada. O que la vida la tenemos al mínimo. Vale, esto es muy, muy, muy importante. ¿Vale? Porque si no sabemos utilizar la laga nos vamos a encontrar en que cuando nos toque luchar contra los monstruos nos va a costar bastante. De eso sí que me acuerdo. Lógicamente yo jugué ya este juego. He jugado ya este juego para robarlo. Vale. Vale, perfecto. Tengo que ir por... ¿Por dónde tengo que ir? Vale, por aquí. Espera un segundo. ¿Por qué está esta plataforma aquí? Vale. Sí que es verdad. Tengo que ir por aquí. Tengo que ir por aquí. Vale. Tengo que ir a lo mentioning. Bien. Tengo que ir a lo que dice. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Lo que está muy cerrido. Tengo que ir. Tengo que ir. los que cuestan más me parece que puedo coger la espada ahí está perfecto perfecto vale tengo que ir por aquí por cierto no, por aquí no creo por aquí vale yo sé que hay uno por aquí a ver si se ve la vuelta si se ve la vuelta si se ve la vuelta no puedo lanzar una piedra no lo he visto vale vale perfecto muy bien muy bien principito 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 ey 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 que te fui un wey vale tengo que correr por aquí vale perfecto vale como se nota que jugaba como se nota que jugaba antes aquí sí 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 señor sí no me he podido resistir a la tentación yo estoy jugando en un windows 10 y es en un portátil para que lo sepáis en un windows 10 y en un portátil vale perfecto para arriba vale 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 Kailina Kailina no no hay manera de entrar en la ciudad tendré que escalar esta torre de asedio y entrar desde arriba vale ahora sí que tenemos que luchar sí o sí vale tenemos que luchar con esta peña de ahí vale con esta peña ahí está ha cambiado bastante bien ¡Va, si nada más ve, tío! ¿Ya está? Sí. ¿Serán cuatro? Vale. Puedo sentir a los que han recorrido este lugar con intención de causar daño a mi familia. He pasado cuatro semanas en el mar y cada día he soñado con mi regreso a Babilón. Pero nunca, en ninguna de mis visiones de futuro, imaginé un regreso como este. Guerra. Es la única respuesta. ¿Pero guerra con quién? ¿Y por qué? No. ¿Pero amor? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un solo golpe, tío Un solo golpe, tío ¿Qué ha pasado? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Vale, lo que os dije, ¿vale? Cada capítulo, pues, pues eso ¿Vale? Debo continuar desde aquí cuando... ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué ha pasado?